Hola amigos suscritos a mi canal de YouTube, soy Josué Ley, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora de que ustedes ven este video, sean bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy amigos nos tocó hacer pista, nos tocó hacer pista como ustedes la verán, estamos aquí en la pista de atletismo del estadio Rubén Chávez Chávez, una pista de tierra muy buena para entrenar, mucha amortiguación y traemos los Vaporfly, hacemos los Vaporfly Nesports en los 1, revestidos y aquí estamos, estamos haciendo jalones de 100 metros en 17 segundos, vamos a hacer unos 10 jaloncitos, ya llevo 4 y ahorita nos vemos en los jalones de 200 metros, bueno pero sin antes por decirles que si les está gustando este bonito video de 20, voy a hacer 20, 20 por 200 aquí en la pista de atletismo, hoy toque pista, se suscriban a mi canal que es totalmente gratis y por supuesto que me regalen un bonito like, que me ayuda de mucho para que este canal siga creciendo y seamos más, ya somos 530 amigos, muchísimas gracias, felicidades a todos ustedes por apoyarme y darle like a mis videos, vamos a darle. Aquí estamos en el sexto 100, vamos a hacer 10 por 100 para no estar tan fríos y hacer un 200 más o menos en 38 segundos amigos, aquí estamos, acabó. El 8-100 de frente amigos, para que lo vean, es un poco incómodo, pero aquí estamos, 8-100, empezamos allá atrás en la línea recta y aquí estamos acabando el 100, 3-5, bueno 3-10, 3-4, y este es el último 100 amigos, vamos, vamos a ver si nos sale más rápido, es el último amigos. Ustedes verán amigos, ya vamos a empezar, paso número 1, carrera 200 metros, con un minuto de trote suavecito, suavecito, arrastrando casi los pies. Están 15 segundos, para arrancar el quinto set de 200. Vamos. Quinto set. Vamos. 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 Vamos a trotear de aquí a la esquina. Vamos con el número 6. Vamos. 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 17 vamos con las últimas 3 ya encontré quien me grabara ahorita nos vemos en las últimas 3 sesiones a veces las podemos grabar las 3 y 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 amigos ya terminamos en la sesión de velocidad de 20 repeticiones de 200 metros con un minuto de trote suave y ahora sí que estamos trotando al revés de la pista para no lesionarse un trote muy muy suave estamos viendo 5.30 5.20 por kilómetro ya suavecito para relajar músculos y para que no nos lesionemos porque tenemos las piernas tensas de la velocidad por la preparación de la velocidad bueno amigos disculpen el sol que cayó de frente aquí estamos y no olviden estirar también al terminar de hacer su sesión de entrenamiento para que no se vayan a tironear y pasen varias semanas lesionados entonces hay que hacer las cosas bien y no se olviden también de hacer ejercicios de fuerza sincronización de carrera para que sean un poco más veloces y eficientes en su zancada amigos bueno amigos estamos terminando este bonito video de 20 por 200 sesión de velocidad martes de pista amigos bueno amigos sin más por decirles que si les gustó este video se suscriban a mi canal y me den un bonito like que me ayuda de mucho y es totalmente gratis para seguir creciendo en este bonito canal y mandarles más videos bonitos esto y algo más amigos bueno amigos dios me los bendiga pasen un buen día bye bye